Bueno chavales, pues vamos a probar el PHBG21, el carburador este, que ya te digo, el tacto De tacto va muchísimo mejor, ¿sabes? Desde que le cambié el plato magnético mejoró Le cambié el embrague, ha mejorado todavía más y ya con lo del carburador este Es la bomba, tío, o sea, en tacto y en respuesta es la polla Yo lo que quería es la reacción al acelerador, ¿sabes? El tacto Y el tacto es muchísimo mejor, vamos, sube de vuelta, queda a gusto Atomización, chavales, o sea, para que un carburador funcione bien, tiene que atomizar bien Y el carburador de serie atomiza un cagado Chavales, tenemos, pa, paquetito de motoscoot, tío, que me acaba de llegar, ¿sabes? Y siempre que vienen paquetitos de motoscoot es bromuro, tío, o sea, siempre aquí hay crema de la buena Lo primero que me pido siempre, tío, o sea, esto es el mejor líquido después de la cerveza, ¿sabes? Limpiador de frenos, tío, esto lo recomiendo para todo, tío, o sea, para limpiar carburadores Para limpiar frenos, para limpiar cadenas, para limpiar motores, tío, para arrancar motores Porque quieres probar a ver si arranca con esto, te arranca, tío, esto vale para todo Limpiador de frenos siempre, ¿sabes? Luego tenemos aquí kit de embrague, ¿eh? de Polini, esto es para la vexpa gorda, ¿vale? Esto es para la gorda Kit de embrague Polini, cuatro discos y muelles reforzados Esto se lo vamos a montar a la vexpa gorda, a la Poliquis Luego, para montar ese kit de embrague, pues te hace falta un montón de piezas, tóricas, arandelas, empujadores ¿Qué más? Chavetas Todos estos son el kit de piezas para montar el embrague Luego, cables de acelerador, tío, o sea, esto nunca son suficientes todos los que tengáis O sea, siempre tenéis que pedir cables de acelerador, tío, que cuando no parten o quieres montar algún invento como yo Que en este caso voy a montar un invento ¿Y qué invento voy a montar? Pues muy simple, tío Este invento, ¿sabes? Un carburador Naraku para la Vespa PK Esto es para la Vespa pequeña El otro día estuve haciendo pruebas con uno que tenía Y es de las mejores modificaciones que le he hecho a la Vespa PK 75XL O sea, os voy a enseñar este carburador, ¿vale? El Naraku Calidad-precio está muy bien Es una réplica del del Orto PHBG ¿Vale? En negro, está muy cuco, tal y cual Y dices, ¿entonces cómo estuviste haciendo pruebas y te acaba de llegar? Pues muy simple, porque yo tenía otra réplica del del Orto PHBG Voy a quitarle esto para que lo veáis Voy a quitarle el adaptador del filtro Para que lo veáis, ¿vale? Esta es la réplica de PHBG que yo tenía Y este es el que acabo de pedir Y dices, ¿para qué pides otro? Pues muy simple Son iguales, los dos son 21 Pero tienen ligeros cambios Por ejemplo, este, la tapa Que la tengo puesta en la moto Va con dos tornillos Y es un coñazo cada vez que tienes que meter la mano Para quitar los dos tornillos de la tapa, tal y cual Esta va a rosca ¿Sabes? Mucho más simple Dos tornillos, rosca Luego, este Tiene el tirador manual Tirador del aire manual, ¿vale? Y este lo lleva por cable Tienes que poner un cable de acelerador Como los que he pillado, ¿eh? Entonces lo voy a poner para que vaya al tirador de la vespa Cuando tires, se tira del aire Los dos tienen Toma de aceite ¿Vale? Esta viene ya tapada Con una gomita ¿Vale? Y toma de depresora para Esto es para el depósito Cuando los depósitos llevan bomba de depresora Pues si no O sea, lo usáis Y si no, pues lo tapáis ¿Vale? Y luego La cuba esta Es de plástico Esta es de metal Y luego Cada vez que tienes que carburar Tienes que sacar todo Y desmontar la cuba entera Para cambiar chicles ¿Vale? El chicle de alta Este ya lleva un tornillito específico Simplemente Para cambiar el chicle de alta No tienes que desmontar la cuba entera Quitas el tornillo este Cambias chicle Vuelves a poner tornillo ¿Vale? Entonces son Las principales diferencias que tienen Por lo demás Son muy similares Los acabados son muy similares Y entonces Todo esto ¿Por qué os lo cuento? Porque el otro día Saqué el carburador de la Vespa Que es este Este es el carburador Que trae la Vespa PK75XL Es un Delorto SHBC20 ¿Vale? Es un 20 Este es el tirador La campana ¿Vale? Aquí está el tornillo de regulación De la mezcla Entonces Es un carburador Que es de guerra O sea Esto Hace que la Vespa Que funcione Y tal Te dura de puta madre Pero No puedes sacar mucho power ¿Sabes? De hecho La principal función De un carburador Es atomizar la gasolina Para eso se utilizan Los chicles Y luego La campana esta Que es lo que sube Mira, ¿ves? La campana esa Cuando sube Deja a la vista La tobera esa Por la que pasa la gasolina Pero esta campana No lleva aguja Con lo cual La atomización Esto digamos Para que me entendáis Que la gasolina sale A chorro Y no nos interesa Eso tiene que salir atomizado Para que se aproveche al máximo Entonces No lleva aguja Con lo cual No puede atomizar bien Sin embargo Estos carburadores Si te fijas Eso de ahí Es la aguja A subir La agujita Esa aguja Que se queda ahí en medio Y con esto Se atomiza muchísimo mejor De hecho El otro día Cuando estuve probando Con este La diferencia era Brutal Y no simplemente Por que este sea un 21 Este sea un 20 Porque al final Es más o menos Hay un milímetro de diferencia En toda la circunferencia Y es lo mismo O sea, 21 a 20 Más o menos es lo mismo Es la forma en la que Están diseñados Esto atomiza de puta madre De hecho Ahora os pondré Un clip aquí ¿Sabes? Un clip Del otro día Una aceleración Que estuve probando Todavía sin carburar Y la respuesta Al acelerador Era brutal Con esto no quiero decir Que la moto vaya a correr más A lo mejor corre lo mismo No he probado el top speed Pero la respuesta Al acelerador De un carburador A otro es brutal Ahora os pongo aquí El clip Para que lo veáis Mira, mira, mira Mira cómo va chaval Mira cómo va chaval Hostia Cómo va esto tú Entonces Después de estar Viendo la diferencia Dije hostia Y luego cada vez que Como tengo que carburar ¿Sabes? Tenía que comprar chicles Para este Y cada vez que carburas ¿Sabes? La Vespa no está diseñada Para cambiar en teoría El carburador Entonces tenía que meter la mano Destornillar estos dos tornillos No sé qué Sacar Desmontar la cuba Probar un chicle y tal Y como tenía que pillar chicles Y tenían una oferta De puta madre En Motoscut Por este carburador Que me ha costado como 60 pavos Así es muy baratito Digo mira Me lo pillo Para desmontar y montar Simplemente tenemos aquí Esto que va a rosca Que es muy cómodo El tirador del cable En vez del manual Que se pueden intercambiar ¿Sabes? Tirador de cable Y luego para cambiar chicles Simplemente quito ese tornillo Y cambio chicles Y aparte me pillo unos chicles Para ir probando De las mejores modificaciones Que le he hecho a la Vespa ¿Sabes? Ya la Vespa mejoró Con el plato magnético aligerado Mejoró muchísimo También con el embrague Cuando se lo cambiamos Con los mulles reforzados Y ya cuando le probé Este carburador ¿Sabes? Increíble Entonces un problema Que tiene la Vespa Es que la tobera Del motor Donde va el carburador Es de diámetro 27 ¿Vale? Y esto es de diámetro 27 Con lo cual esto encaja Esto es hembra Esta es macho La que viene del motor Diámetro 27 encaja ¿Qué pasa? Que esto es diámetro 24 Entonces para mí Y es macho también Igual que la tobera Que viene del motor Entonces para pasar De diámetro 27 A diámetro 24 Es muy complicado Tenéis que haceros algún invento Entonces yo lo que he descubierto Una de las piezas que he pillado Es una tobera Que tiene Motoscut Poline Esto es lo más aproximado Que he encontrado Que esto Si capaz de sacarlo Esta tobera Es de 28 milímetros En ambos lados ¿Vale? 28 milímetros Con lo cual Esta en teoría En la Vespa Que es de 27 Esto luego lleva una abrazadera Una brida de estas Que va a arroscar Esto en la tobera De la Vespa Que es de 27 Debería ajustar 27, 28 Un milímetro de diferencia La aprietas Y debe ajustar bien Y luego el problema Es que aquí ya tienes 28 y aquí 24 Que aquí es donde te va a fallar Pero bueno Este ya es hembra Y este es macho Entonces aquí lo que voy a hacer Es tengo yo una especie De gomas Voy a poner aquí Un par de gomas Para que el diámetro Se haga más grande ¿Vale? Y luego ya le pones la tobera Que más o menos ajuste Y con la brida La aprietas Y se tiene que quedar ya fijo Probé con este A ponerle cinta aislante Te vale para un ratito ¿Qué pasa? Que la cinta aislante Cuando se calienta El pegamento Se vuelve muy resbaladizo Y se te acaba soltando Entonces Cinta aislante En teoría no O sea, te vale para hacer pruebas Y tal Pero a largo plazo no Tienes que poner algún tipo de goma O algún tipo de suplemento O algo Para ajustar Estos 24 milímetros A los 28 Pero una vez lo tienes ajustado Y con la brida Bien ajustadito Y luego bueno Y luego le pones aquí ya El adaptador del filtro Le pones algún filtro Que le quieras poner Yo seguramente le ponga O uno de rejilla Porque el carburador de la Vespa Ha protegido debajo del asiento Entonces yo creo que O uno de rejilla Va a respirar bien Y no va a coger mucha mierda El problema también Que no entras O sea, que el hueco que tiene Tienes como este espacio O sea, no te puedes poner aquí Un filtro cónico hasta aquí Porque no te va a entrar ¿Vale? Entonces Aquí yo lo que suelo hacer Es coges una mallita de filtro La pones aquí Con una abridita Sujeta Y ya está ¿Vale? Este es el tornillo del ralentí Tornillo de regulación de la mezcla En este caso Regula la gasolina Que pasa Y poco más Bueno, ya por otro lado Ya montaré el embrague ese En la Vespa gorda Y os lo enseñaré Si no habéis visto Cuando le monté El plato magnético A la Vespa PK O el embrague nuevo Os dejo aquí Al final del vídeo El enlace ¿Vale? Poco más La diferencia Entre un carburador de la serie Que además pesa un huevo Este es el SHBC 20 Al PHBG O PHGB 21 Esto A la Vespa PK 75 Y seguramente A la 125 Que son iguales Llevan el carburador de serie Le van de lujo Así que Chavales Poco más os puedo decir Todo esto lo he pillado Para que sepáis En Motoscoot O sea Todo esto Tema preparaciones Dos tiempos Vespa Motillos Tal Aquí tienen de todo Y yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Lo vamos a dejar aquí Os dejo ahora Los enlaces a los vídeos Aquí De las modificaciones Que le voy a hacer A la Vespa PK 75 XL Y poco más Y el próximo día Os cuento más Madnaga Chavales El próximo día Ya bajaré Montaré esto Y os enseñaré Cómo va la Vespa ¿Vale? Porque ahora me falta Carburar y todo eso Ya sabéis Este ha sido el vídeo Esta semana Si el canal de vuestro Rete es suscribiros Si os ha gustado Olvidáis el like Y si no Podéis hacer una fila ¿Por qué no? No hace falta que os lo diga Y hasta la próxima Hasta la próxima semana Adiós